11 heridos entre transeúntes y obreros fue el saldo del desplome de un edificio en construcción en plena zona céntrica de Fundación Magdalena. Los cuerpos de socorro con el apoyo de la policía rescataron a varios heridos, entre ellos a tres personas que estaban debajo de los escombros. A esta hora se sigue inspeccionando el lugar y se verifica que no haya más lesionados. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar qué originó el colapso de la estructura.